Mick Schumacher logró seguir en la F1 gracias a oportunidad en equipo de Elite Fórmula 1. Data contraste igual a auto el futuro se veía oscuro para Mick Schumacher, luego que hace unas semanas perdiera su butaca en la Fórmula 1. Data CCP Props igual a 201.341.983, 0, 335.559.739, 160, 335. 0, 335.559.740, 259. Data contraste igual a auto había pocas posibilidades de ser piloto titular, algo que se cumplió. Pero encontró una nueva oportunidad en Mercedes, uno de los equipos más exitosos de los últimos años. Como piloto de reserva Data CCP Props igual a 134.233.117, false, 134.233.118, false, 201.341.983, 0, 335.551.550, 1, 335.551.620, 1, 335.559.685, 0, 335.559.737, 0, 335.559.738, 0, 335.559.739, 160, 0, 335.559.740, 0, 259.740, 0, 259. Data contraste igual a auto el hijo de la leyenda Michael Schumacher, de acuerdo al comunicado que anunció su nuevo desafío, afrontará un intenso programa con el W14 en el simulador y estará con el equipo en todos los grandes premios de 2023. Además de cumplir con sus obligaciones de marketing durante todo el año Data CCP Props igual a 134.233.117, false, 134.233.118, false, 201.341.983, 0, 335.551.550, 1, 1, 335.551.620, 1, 335.559.685, 0, 335.559.737, 0, 335.559.738, 0, 0, 335.559.739, 0, 160, 335.559.740, 0, 259. Data contraste igual a auto Mick Schumacher luego de conocerse la noticia declaró que, estoy encantado de formar parte del equipo Mercedes como piloto reserva para 2023. Dispuesto a darlo todo para contribuir a su desarrollo en este entorno tan competitivo y profesional. Data CCP Props igual a, 134.233.117, false, 134.233.118, false, 201.341.983, 0, 335.551.440, 1, 335.551.620, 1, 335.559.685, 0, 335.559.737, 0, 335.559.738, 0, 335.559.738, 0, 259.739.160, 0, 335.559.740, 0, 259. Data contraste igual a auto en la F1 es un mundo fascinante, nunca dejas de aprender, así que espero adquirir más conocimientos y poner todos mis esfuerzos en beneficio del equipo. Agrego data ccpprops igual a, 134.233.117, false, 134.233.118, false, 201.341.983, 0, 335.551.551. 1, 335.551.620, 1, 335.559.685, 0, 335.559.737, 0, 335.559.738, 0, 335.559.738, 0, 335.559.738, 0, 9,739.160, 335.559.740, 0, 259. Data contraste igual a auto Toto Wolf, director del equipo, explicó que lo impulsó a fichar a Schumacher, es un joven piloto talentoso. Un gran trabajador con un enfoque tranquilo y metódico y todavía tiene hambre de aprender y mejorar como piloto. Data ccpprops igual a, 201.341.983, 0, 335.559.739, 160, 335.559.740, 259. Data contraste igual a auto Mick Schumacher ha corrido 43 carreras en la máxima categoría. Data ccpprops igual a, 134.233.117, false, 134.233.118, false, 201.341.983, 0, 335.551.551.620, 1, 335.559.685, 0, 335.559.737, 0, 335.559.738, 0, 335.559.739, 160, 335.559.740, 259.